Hola chavales, por el que tengo aquí con mi mamá y hoy vamos a hacer una sesión de fotos a los asesitantes pero vamos a hacer una sesión de fotos a una pareja, así que vamos a buscarlo y a ver que se cuece por aquí la primera foto la hemos hecho en el puente esta frente de puertapalma y las fotos son las puente de palma las coñatas están ahí trabajando y ahora trabajo yo, si eso la tienda del la tienda del la tienda del la tienda del car al lado de canton que calle es esta? en san francisco en san francisco el caro de san francisco muchachos unas fotos de pasillo con pareja pues muy tamble pues muy bonita muy bien que sea cuarta localización Teatro López Ayala la tienda del caro de san francisco 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 un árbol que está al lado de López López el árbol López árbol la tienda del caro de san francisco Teatro López No quorum El siguiente es pos que lo quería Elías Herrero ¡Gracias! Bueno chavales, hasta aquí el final del vídeo, les ha gustado darle un like, compartirlo y esas cosas. ¡Va, visita! ¡Va, visita! ¡Está abocado! ¡Sí! ¡Está abatoñado! ¡Sí!